Con respecto a los hechos ocurridos en las últimas horas en Valledupar, en el que se ve a un grupo de mujeres transgénero en medio de una riña con una persona de sexo masculino, líderes de la comunidad LGBT se pronuncian. Por estos medios, al ver que prácticamente las acciones que esta población, ya que son poblaciones migrantes por lo general, las que están haciendo este tipo de actos que no son reprochables para las ocho organizaciones de base del municipio de Valledupar, tomamos una vocería en la cual hoy vamos a estar sentados con todos los grupos, con todas las oficinas, perdón, de la alcaldía para tomar decisiones claras y concistas. Ya hemos trabajado de la mano con la población vulnerable, migrante, mujeres trans, pero se nos ha vuelto algo muy difícil, por decirlo así, avanzar con esta población ya que se muestra un poco reacia a acceder a todos los beneficios que tiene la alcaldía, gobernación y hasta jóvenes internacionales. ¿Qué opinan acerca de los comentarios que se generan a través de este tipo de incidentes? Bueno, es entendible porque la ciudadanía valduparense es una sociedad que todavía es costumbrista. Hay que recordar que todavía estamos en un pueblo. Los avances que hemos dado como población han sido pocos pero contundentes, pero acciones como esta pueden que en su momento se vuelvan hasta contraproducentes hacia nosotros mismos. Yo como mujer trans, a pesar de quitándome el blindaje de líder, quitándome cualquier clase de beneficio que pueda tener como una mujer garante de derechos, me puedo ver vulnerada por una persona que tome reta. O sea, incluso yo estuve en el centro y me dice, mira dónde va la marica esa, mira dónde va, es que ella sí que le gusta a ella, siempre figura. O sea, unas palabras despectivas y es entendible mucho más cuando se enfrentan estos actos. O sea, ni siquiera me pongo a señalar a los vallenatos porque realmente, vuelvo y digo, no están acostumbrados. Estamos creando tejidos y en el que hará de eso es un factor de cambio pero lo hacemos de manera positiva y positiva para no tener este tipo de retalidad por parte de la población vallenata. Juliana, y con respecto al hecho como tal que se registró ayer, ¿tienes alguna información de por qué sucedió, de quiénes son? Bueno, claridad, claridad de las personas identificadas por nombre, pero sí tengo ya caracterizadas cuántas mujeres más o menos fueron las que estuvieron involucradas. Tengo conocimiento ya de cinco y de tres. Estas, tristemente, estas son las mismas mujeres haciendo un recorderiz al pasado, las mismas mujeres que estuvieron involucradas en la muerte del señor en el barrio Kennedy. No estoy señalando, no estoy, vuelvo y repito, como lo hice en la entrevista anterior, no estoy siendo xenofóbica ni transfóbica, pero tampoco puedo avalar y aprobar ese comportamiento poco asertivo de esta población. Entonces, creo que es hora de que los líderes, los que peleamos por los derechos, los que nos duele Valledupar, tomemos cartas en el asunto. Y eso se va a ver hoy y vamos a sacar acciones, vuelvo y te digo, totalmente contundente en la mesa de trabajo que vamos a estar haciendo con nuestros enlaces GLBT, la doctora Karen Estrada, presidenta de la Oficina de Gestión Social y todos los gentes territoriales para hacer unas acciones contundentes y afirmativas. Que realmente a quien no le guste y no se pueda cometer, pues simplemente que se vaya de la ciudad porque no estamos dispuestos a un escándalo más, ni a un acto que sea irrepochable, que atente contra la integridad, tanto como nosotros, como una población, como la población valduparense. ¡Gracias!